Suma y resta de fracciones. ¿Qué había que hacer cuando estábamos sumando y restando? Tienen que tener el mismo denominador. Entonces, lo primero que tenías que hacer era el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Vale? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 2? 6. Y ahora tienes que buscar fracciones equivalentes a las que tienes ahí, pero con el mínimo común múltiplo en el denominador. ¿Qué he hecho aquí para pasar de 3 a 6? Si he multiplicado por 2 aquí, aquí también tengo que multiplicar por 2, para que sea equivalente. No, porque lo simplifico, vuelvo aquí. ¡Qué tontería! Porque yo lo que quiero es que tenga el mismo denominador. Y ahora aquí, si he multiplicado por 3, multiplico esto por 3. Y ahora sí puedo hacer la operación, porque tengo fracciones equivalentes. En vez de poner 2 tercios, pongo 4 sextos. Y en vez de poner 1 medio, pongo 3 sextos. Y ahora que tienen el mismo denominador, se operan y se pone el mismo denominador. Esto sería 1 sexto. Más difícil todavía. Esto es como el circo. 3 medios menos 1 cuarto más 2 sextos. Primero tengo que hacer el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 6. ¿Qué es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Mínimo común múltiplo de 2, 4 y 6. Spoiler. Nemesio. 12. Y ahora tengo que poner fracciones equivalentes a las que tengo arriba, con el 12 como denominador. Entonces, yo creo que os enseño así en el instituto. 12 entre 2, 6 por 3, 18. 12 entre 4, 3. Sí, lo mismo que eso aquí. Yo le doy a elegir a él, que le elija. ¿Qué pasa tiene la cabeza? 12 entre 4, 3 por 1, 3. Y 12 entre 6, 2 por 2, 4. Y me queda. 18 menos 3 más 4, partido 12. Ahí.